Estimados amigos, una vez más con ustedes 7 de noviembre de 2013 las 10 y 4 de la mañana vamos a proceder a lo que es el montaje del tanque Stalin este elemento que viene aquí es por una parte de lo que es el eje central de la colada y veis que está seccionado entonces bueno, vamos a proceder a lo que es la separación de las de las piezas vamos a intentar hacerlo como esto estaba pensado que era a mano sin tener que utilizar ningún tipo de tijera ni nada de esto lo que si es cierto es que va a haber ciertos elementos que es mejor hacerlo con la tijera, como por ejemplo el cuerpo central del tanque que estamos viendo aquí, que es demasiado grueso y le puede hacer daño por lo tanto vamos a cortarlo así de esta manera para que no haya ningún tipo de problema vamos a cortar esto esto de aquí también lo vamos a hacer de esta manera bien, vamos a vamos a cortar el cuerpo central así, de esta manera muy bien el tren de rodaje aquí este tanque es más sencillo que los que hemos visto anteriormente el Sherman era un poquito más el cañón era un poquito más complejo las ruedas y como os digo el tanque Stalin o el tanque Rusia en este Stalin Tank porque es lo que dice aquí debajo Stalin Tank es bastante complejo de conseguir bastante complejo de conseguir bien vamos a ver esto es sencillo son las ruedas estas ruedas las metemos aquí en este eje aquí hacemos lo mismo con estas otras con estas otras dos las vamos a meter en el eje este por ejemplo no tiene cierre como tienen estos de aquí está en el edificio esto lo vamos a meter aquí a ver de que manera podemos hacerlo lo vemos fácil a ver bien este ya está ahí este lo metemos aquí y apretamos aquí y ya tenemos hecho esto pues a continuación esto está aquí sencillamente creo que la parte delantera vamos a ver cómo se investiga cuál es la parte delantera está aquí creo si no mal veo esto tiene dos machos y una hembra metemos así este de aquí y metemos el central y metemos el delantero que es esto se hacía tal que así ya tenemos montado lo que es el cuerpo central este que se ha quedado un poquito a ver si podemos hacerlo así un poquito se han quedado un poquito las ruedas más cerradas pero bueno esto no va a rolar ponemos el tendernodaje lateral así el otro tren de rodaje como os digo este ha sido uno de los tanques que más trabajo me ha costado conseguir porque sobre este no está por ahí disponible con facilidad este es el cañón que el cañón pues evidentemente aquí podéis ver lo que hablamos de montaplera esto hay que hacer el agujero ¿veis? no se ha hecho la colada bien pero bueno la haremos así con la tijerita y lo montaremos lo montaremos a ver de que manera sino sin partido que es esto podemos hacer aquí esto porque esto por aquí esto se ha hecho un poco complicado porque tiene aquí este tope como podéis ver tiene aquí un tope entonces hay que meterlo por aquí al tiempo que lo tenemos que hacer pasar por el agujero que es el agujero pero el eje está aquí detrás y a ver si ponemos tenemos que me interesa un poco bien vamos a eliminar restos de colada aquí para que nos pueda entregar esto mire aquí como veis bueno esto tampoco es perfecto 100% tiene sus fallos claro está naturalmente alguien puede decir bueno es que son juguetes españoles que tienen muchos fallos es que también ten en cuenta el precio que tenía este juguete esto eran como digo 25 o 30 pesetas esto tampoco se le puede pedir a la peca al adorno ser consciente de ello bueno más o menos ha entrado aquí no ha entrado como debiera o mejor con un poco pero bueno más o menos ha entrado el caño bien esto creo que tiene aquí la ametralladora se le pone aquí arriba y después aquí tiran los laterales unos elementos vamos a recortar aquí vamos a sacar de lo que es el principal de la inyección de la colada y esto esto viene así es un cuerpo doble que se une si podemos o sea tiene que entrar esto aquí a ver a ver si podemos hacer bien este hay que tener en cuenta que esto tiene que entrar y caer aquí ¿veis? y por lo tanto para que se realen un poquito mejor este ya está esto hay que recortarle un poco para que entre bien entre bien así y quitando los retos de colada o sea que está la marca iFix y Dunkin que son británicas que alguien puede decir que están mejor hechas que estas pero hay que tener en cuenta que esos juguetes eran más más caros seguramente que estos tenían otra forma de presentación y otra forma de fabricación por lo tanto la relación calidad-precio es muy importante no perderla de vista nunca ¿eh? ese va aquí en este lateral y aquí vamos a meter el otro el combustible supongo que serían los repuestos de combustible del tanque bien esto va así de esta manera y el cañón que va aquí y este es el famoso tanque Stalin que yo creo que este tanque nunca lo llegué a tener yo de pequeño este no lo tuve en mi colección este no no lo tuve yo de pequeño este no recuerdo yo haberlo tenido luego la metralladora esta si es cierto que parece como un cañón de láser o algo así pero bueno si recrea bastante bien lo que era el tanque este porque este tanque ha existido y en el catálogo yo tengo un hecho aparece este tanque bien pues este como veis aquí es el tanque Stalin que he procedido aquí a montarlo para que ustedes lo veáis del sobre procedente del sobre Rusia ejército de armas de la serie 3000 concretamente el 3001 si bien es cierto que este tanque también tiene un sobre independiente no sé si de la serie 400 o de la serie 600 de Montaplex el tanque Stalin que al sobre pues acompañaba lo que eran las coladas de soldados de Rusia muy bien pues espero que os haya gustado muchas gracias amigos